¡Faltan segundos nada más! Decime qué te pasa en tu estómago. Mirá, me vino una gana de llorar ahora cuando me acercé a la hinchada independiente porque yo estuve en esa hinchada... Realmente todavía me dura la emoción, no puedo... Los quiero mucho a los hinchas independientes, de verdad, porque... Yo viví la época de... ¿Qué está pasando? La época de Bocini, de Bertoni, del Chivo Pagoni. La verdad que es demasiado, es demasiado. Le agradezco con el alma. ¿Estás tranquilo? ¿Te vas a meter rápido en el partido? ¿Necesitas 5 o 10 minutos? ¿Cómo estás? Ojalá, ojalá que me meta rápido en el partido para el Bienvenido. ¿Puede ser muy duro, Diego, hoy? ¿Marca en serio? Sí, sí. Esto es lo que estoy esperando. Vamos a decir algo, Diego. Me permite, me permite. ¡Hola! ¡Ejáme a hablar! ¡Ejáme a hablar un video! ¡Ejáme a hablar un minuto a mí! ¿Está bien lo que están esperando el partido? ¡No es cierto! ¡El camioneta acepte este! ¡Atención de la edad! ¡Pasa con un grado, Diego! ¡Diego! ¿Estamos, Diego? El chocho Allí la pelota viene para Torres El 10, el 10, el 10 La quisiste hacer de lujo histórica, maestro El que se había quedado sin ángulo No le quedaba otra Porque cuando piso dominar la pelota se le fue larga Entonces tuvo que girar Ahí se le va a larga Ahí se le va a larga